Llorabas aquel día en que me fui lejos de ti Decías que partir era aburrir y te creí Creí en tus promesas y te amé, te amé Y ahora estoy perdido, estoy solo y sin fe Ahora comprendí que nuestro amor Maravilloso no pasó de una gran ilusión Pues siento que además perdiste ya Tu corazón me has engañado para más desilusión Llorabas aquel día en que me fui, te vi Decías que partir era aburrir y te creí El día que yo vuelva vas a ver cuánto sufrí Y arrepentida triste mi perdón me vas a pedir Entonces te diré que no te voy A perdonar porque creí en ti y en tu sinceridad Entonces te diré que no te voy A perdonar porque creí en ti y en tu sinceridad No habrá perdón porque creí en ti y en tu sinceridad No habrá perdón porque creí en ti y en tu sinceridad No habrá perdón porque creí en ti y en tu sinceridad No habrá perdón porque creí en ti y en tu sinceridad Gracias.